Instrucciones de juego 1. Antes de empezar con este juego recuerda ver nuestro video sobre esta parábola, en el cual podrás encontrar increíbles enseñanzas y las mejores pistas para resolver nuestras actividades, juegos y desafíos. 2. Para resolver este juego debes responder las preguntas que irán apareciendo en la pantalla y encontrar las respuestas, palabras en nuestra sopa de letras. Contarás con un minuto por pregunta para cumplir este desafío. 3. Recuerda que las palabras podrán aparecer de forma vertical, horizontal o diagonal, de adelante a atrás o de atrás hacia adelante. Objetivo del juego Queremos que los niños y las niñas interactúen y aprendan sobre las parábolas de Jesús por medio de divertidos juegos con los cuales podrán reforzar sus habilidades de lectura, ortografía, aprendizaje, memoria y habilidades cognitivas. Una actividad que podrán realizar en compañía de toda la familia. Una gran cosecha Algunas al 30, al 60 y al 100 Siendo el único terreno donde la semilla Puede crecer El sembrador salió a sembrar Y mientras esparcía su semilla Algunas cayeron Junto al camino Vinieron las aves Y se las comieron Otra parte cayó Sobre las piedras Y como allí Había poca tierra Muy pronto brotaron Sin profundidad Les faltaba humedad Y sin raíz Al salir el sol Se pudieron secar Otra parte cayó Entre los espinos Y todo parecía que iba muy bien Pero estos crecieron Y las ahogaron Y no pudieron crecer Pero otra parte cayó En buena tierra Brotando Creciendo Dando una gran cosecha Algunas al 30, al 60 y al 100 Siendo el único terreno Donde la semilla Puede crecer El sembrador salió a sembrar Y mientras esparcía su semilla Algunas cayeron Junto al camino Vinieron las aves Y se las comieron Otra parte cayó Otra parte cayó Sobre las piedras Y como allí Había poca tierra Muy pronto brotaron Su profundidad Les faltaba humedad Y sin raíz Al salir el sol Se pudieron secar Otra parte cayó Entre los espinos Y todo parecía que iba muy bien Pero estos crecieron Y las ahogaron Y no pudieron crecer Pero otra parte cayó En buena tierra Brotando, creciendo Dando una gran cosecha Algunas al 30, al 60 y al 100 Siendo el único terreno Donde la semilla Puede crecer El sembrador salió a sembrar Y mientras esparcía su semilla Algunas cayeron Junto al camino Y murieron las aves Y se las comieron ¡Gracias!